Yo estoy pasando mil trabajos en esta casa. Mira como yo estoy viviendo. Fíjate bien, te voy a dar varias opciones. O me mandas a Londres o a París. Una va a tener que vas a caer en el cosmos y lo que te voy a mandar yo. Pero qué bonita la gaveta número 16. ¿Y esto qué cosa es? ¡Un hot dog! Está un poco raro. ¿A qué sabrá? ¡Qué duro está! Bueno, voy a ver el video nuevo. Mis amores, bienvenidos a un día de vlog. Y bienvenidos a un día de vlog. Yo saliendo del trabajo. Y no solamente saliendo del trabajo, mis amores. Estoy en mi casa nueva. Les voy a mostrar un poquito. Este es el cuarto donde yo estoy ahora mismo. Ahí duermen mis perritos Moisés y Josefina, mis amores. Esta es la cama en la que yo estoy durmiendo. Normalmente esta cama es la cama de visita. Yo estoy escuchando ruido. ¡Ay, qué susto! Es Marie. ¡Marie! Prepárate. Ya bastante este cuarto está hecho un equis. Para tú estar haciendo reguero. Como pueden ver, me estoy haciendo el pelo, mis amores. Pero les voy a mostrar un poquitico para que vean cómo va a quedar mi cuarto. Todo este pasillo, mis amores, todavía es caja. ¿Ustedes pueden creer eso? Ahora, les voy a enseñar dónde está mi closet. Yo no creo que ustedes se puedan... Todo esto que ustedes ven acá es mi closet. Mi ropa y parte de mis carteras. Voy a encender la luz. Esta parte de acá, mis amores, este cuarto, es el cuarto... A ver, déjenme ver que yo todavía no me conozco esto. Todo esto que está aquí, mis amores, es el cuarto de ver la televisión. Como pueden ver, acá tenemos un bar. Miren, ahí lo pueden ver. Y miren. La caja de pijamas. Pijamas. Carteras mías. Más carteras mías. Más carteras mías. Ropa, ropa, ropa. O sea, yo me he apoderado de este cuarto porque de verdad no quepo en esta casa. Entonces, miren lo que va a pasar. Se los muestro. Mientras tanto, pueden deleitarse con esta cara y este peinado. Este cuarto que está acá es el cuarto del medio, mis amores. Y también está lleno de carteras y cajas mías. Porque ya les dije que no quepo en ningún lado. Entonces, todo esto se va... Déjenme por el mes, hay que atrapar a que lo vean. Todo esto, mis amores, se va a convertir, miren. En un closet para que yo pueda... Esta puerta se va a condenar. Entonces, ¿ustedes ven esto acá? Esto va a ser... Bueno, este va a ser... Este es el cuarto de Puchi. Bueno, el closet del Puchi. Entonces, vamos a abrir... Miren, se va a cerrar esta puerta. A ver si ustedes entienden. Porque quiero mostrarles un poquitito para que vean después el después. ¿Ven? Esta puerta de ahí se va a condenar. Una vez que se condene, esta puerta se va a quitar. Este es el closet del Puchi. Y el closet del Puchi sale directo, miren. A nuestro baño. Bienvenidos a mi vlog. ¿Qué tú haces en mi closet? Juan Carlos, yo soy tu mujer, futura madre de tus escuincles. ¿Qué tú haces en mi closet? ¿Quieres hacernos un tour de tu closet? Todavía no. ¿Todavía no? Ok, mis amores. Y este es nuestro baño. Este chico hermoso y bello ha sido el encargado de hacernos este baño. Díganme algo de esto. Aquí hay un espejo. Aquí estoy yo. A ver, se los muestro mejor. Yo estaba loca por hacer un baño así, mis amores. Se van a dar cuenta cuando yo les haga el tour de la casa. Que ninguno, ningún baño está así. Yo todavía no puedo acostar aquí hoy. Sí, hoy ya dormimos aquí, mi amor. Amor, no me vas a conectar los... Tú no me vas a conectar el espejo con éstamelo. ¿A qué? Ahí. Tú eres el amor de mi vida. Tú eres mi esposo favorito. ¿Y quién me va a hacer el trabajo a mí? Ahorita yo te lo hago. No, no es ese el trabajo. El trabajo de la oficina. ¿Quién lo va a hacer tú? Entonces, mis amores, esta es mi habitación. Obviamente aquí falta muchísimo. Falta empapelar. Falta mi coqueta. Mi coqueta va aquí, mis amores. Donde están estos tres mosqueteros. Ese cuadro no va ahí. Estas princesas están haciendo posible que yo pueda dormir hoy aquí. Estas bellas de Belle Solution. A ver, déjenme de por acá. Aquí se ve mejor, sí. Así más o menos va a quedar. Esta lámpara es una lámpara vieja que ya había aquí. Yo no me voy a quedar con esa lámpara, mis amores, porque no me gusta. Es un poco viejita. A ver, este de acá se supone que es el closet de este cuarto. Ese es un vestido de mi boda. Es muy lindo. Es muy lindo. Creo que después lo voy a poner a la venta. Este es el closet, mis amores. Una persona que no tenga los impulsos de comprar como yo pudiera estar en este closet. Pero como yo tengo que ir a rehabilitación, yo no quepo en este closet. Ay, miren qué linda la foto que tengo aquí. Esta foto fue de cuando el Pushi me pidió matrimonio. Bueno, matrimonio no. Que yo me casara con él. Lo que sí me gusta de este closet es que hay bastantes espejos. Miren. Déjenme. Así. Aquí está. Tengo bastantes espejos. Tengo bastantes espejos. Eso me gusta muchísimo. Aquí, mis amores. Van a ir como que los vestidos, las piezas, me imagino yo, más importantes de mi closet. Pero bueno, así va. Miren lo que me encontré, mis amores. Yo estoy llenando esto desde que tengo como 16 años. No es que hace mucho, pero bueno. Ya se pueden dar cuenta cómo pesa, mis amores. Y aquí estoy yo. Miren qué linda. Esa muñeca que ustedes ven ahí se llama Lady Camille. Déjenme enseñárselas. Yo creo que anteriormente yo se las he mostrado. Esta me la regaló mi madrina. Miren. En mis 15 años. Qué bella está. Y miren. Se llama Lady Camille. Dime, será el foco ahí. Esta muñeca es demasiado bella. Demasiado bella. Y ahí tengo más cachivaches. Ok, salimos por acá. Déjenme mostrarles para que ustedes entiendan un poquito cómo es esta situación atmosférica. Aquí imagínense una cosa así como ovalada, metálica y una cortina con dos lacitos a los lados. Ay, qué bella va a quedar. Entonces, por aquí está la piscina. Por aquí vuelve de nuevo el amor de mi vida. Hombre con el que me casé. Esposo mío favorito. Te amo. ¿Esposo qué? Te amo, un besito. El único que tienes, ¿no? Tú eres tan lindo. ¿Dónde está? No tiene ninguna familia. No te lo puedo creer. Ahora no me pueden poner los espejos, mis amores. Déjenme mostrarles también. Esta, toda esta ala me la dieron a mí aquí en esta casa. Mis amores, porque ustedes saben que aparte de tener 1500 cachivaches. Que no sé por qué tengo tantos cachivaches. Miren quién llegó ahí. Miren quién llegó ahí. La causante, la causante de que yo, mira. Tatiana, parezco una jorle. ¿Para qué tú me trajiste a mí a vivir esta casa? No, mi hija, lo que pasa es que tú no eres una persona normal. Dime si esto es normal que una persona tenga. Métete en la caja, Dios. Tatiana. Él mismo. Yo estoy pasando mil trabajos. Tatiana, yo estoy pasando mil trabajos en esta casa. Mira cómo yo estoy viviendo. ¿Y me has cogido el family para esto? Tatiana. Camila, me haces el favor. Fíjate bien, te voy a dar varias opciones. O me mandas a Londres o a París. Una para tener el culo que vas a caer en el cosmos es lo que te voy a mandar yo. Tatiana, estás en mi blog. Lo siento mucho. Ni en el blog ni en el nada. Ni en la libre de semana. Me hace falta que te vayas yendo de aquí porque tú eres media ladrona. ¿Cómo voy a coger yo tuyo, hija? ¿Mis carteras mías de mi propiedad? Sí, está bien. Sí, muchas de ellas son mías. Que voy a pasar impresión. ¿Qué casualidad? Hice un video para que supiera todas las que tenía. Mami, yo soy el amor de tu vida. No, ya no lo es. Ay, mami, ¿qué le pasó a tu culito? Se quedó chiquitico ahora. Esta es mía. Mami, tú me regalaste esa cartera. Ah, pero era mía, pero la regalé, pero era mía. Mami, tú me regalaste esa cartera. Esa es mía. ¿Qué más? Ay, ¿cuántos de aquí se acuerdan el fiasco de esta cartera? ¿Cuántos por aquí? Los que son viejos van a saber. Ahora voy a saber si ustedes ven mis videos. ¿Cuántos se acuerdan de esa cartera? Fíjate bien. Ustedes ninguno son amistades míos. Yo tengo una historia con esta cartera. Ella lo hizo. Mami, aguanta, sé la modelo. Tápate las dos malangas con eso. ¿Es falta esa cartera? No. ¿Eh? Tengo atrevidos. ¿Ustedes pueden creer lo que este hombre ha dicho? ¿Tú no viste ese video? Te lo voy a mandar ahora mismo. Mami, di tú qué pasó con esa cartera. Esta es una cartera de Goyar que su hermana se la recomendó y ella fue para allá a comprarla con tremendo lío. No la había, la pidió, la mandó a hacer con sus seis sujetas, ni se notan, ni se ven, se hicieron el color que no era. Al final cuando llegó una a la envoltura en una cajita, en un pañito en vez de una caja linda, vino con un trapito así por fuera y ella hizo el video de espalillando la cartera y a la campaña. Fíjate, si esto es una porquería, que mira, esta cartera yo ni la he usado. Mira cómo, o sea, no, no, ¿qué dice? Francesa y le costó muchísimo. Me costó muchísimo. Entonces, mire, cuando yo la hice, yo quería que fuera blanco, rojo y esto un rosado, pero la mujer ni me dijo, mira, no se te va a ver. O sea, cuando yo la veo, se veía bien, pero, ay no, un desastre. En fin, usé solamente esta cartera en un viaje y, pa' colmo, la foto que me tomé sale uno atrás. A ver, ¿qué más estás haciendo por aquí? Mis amores, pronto les voy a hacer un tour de esta casa, ¿ok? Tatianita también. Esta es mía. Reconoce. Entonces, la otra que tú tienes es mía. Ninguna, mi amor, la de usted es solo esta. Tatiana. Tatiana, no, tú sabes bien que esta es mía. Se interrumpe el video por problemas. Viste, pues me la llevo. Esta cartera es mía, pero no importa. Ustedes saben, ella está viejita, tengo que hacerla feliz en sus últimos años. Esta vieja. No te la lleves, que después me falten el inventario, por favor. No, porque te falten el inventario porque es mía, porque la están robando. Y esta área que está por acá, mis amores, es el área de mis perritos. Una vez a la semana le llenamos eso ahí y es su piscina. Pero no, ellos duermen conmigo. Ahí están sus coches. Bueno, yo pronto, pronto, pronto les voy a estar haciendo un video tour de toda la casa. Pero querían que vieran, bueno, cómo es más o menos el desastre que tengo. Como pueden ver, el desastre aquí todavía en mudanza. Llevamos más de una semana aquí, ¿verdad, mamá? El sábado es feliz de una semana. Mis amores, de más está decirle que los quiero, los amo con la vida. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. Muy bien. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Y colorín colorado, el mundo de Camila.